qué tal amigos como les va aquí les habla josémanu46 estamos ahora sí de regreso con más modo carrera y tenemos ahora amigos la carrera ronaldiño para este vídeo como saben amigos haremos una resimulación de la carrera ronaldiño y veremos cuántos balones de oro puede ganar cuántas ligas champions league copa libertadores también así como también amigos cuántas de repente por ahí copas mundiales copas américas con brasil y eso lo veremos a continuación jugaremos una vez de repente entre 15 y 18 campañas hasta posiblemente 2035 36 así que lo más seguro que vídeo va a ser dividido en dos partes ya que es demasiado largo hacer amigos solamente un vídeo como saben tenemos que pasar todas las copas los premios los goleadores no y pues esos amigos también la verdad toma tiempo hacerlo en solamente un vídeo y tenemos aquí amigos a ronaldiño ya con una joven promesa de brasil puede jugar como este muy giro también como volante ofensivo lo puse con 73 de valoración y lo tenemos como joven promesa para este juego hasta ahora vale amigos apenas 8 millones de euros y también cobra 5000 salario semanal así que ahora sí comenzaremos con ronaldiño y su carrera y veremos cómo nos irá en el 2020 y llegamos amigos al final de la campaña este modo carrera coronaldiño como saben este modo carrera empieza en enero no en julio en agosto como es el modo carrera normal ya que estamos aquí en sudamérica no tenemos que amigos ganó el gremio la ley de brasil y también tenemos en copa libertadores también ganamos amigos 1 a 0 en defensa de argentina así es el gremio y veremos ahora que tenemos en lo que es amigos los goleadores de el equipo que vamos a ver en la plantilla hasta ahora que tenemos con ronaldiño valor amigos 12 millones de euros por presión más 3 a 76 de media y tenemos por ejemplo bien estadísticas metido tres goles apenas y cinco asistencias para el class de brasil en el 2020 es una campaña de esta resimulación no así es así que nos veremos ahora sí en el 2021 ya estamos en el 2021 y tenemos una 53 en lo que es esta la relación del técnico así que puede ser que me despiden en la siguiente campaña no estamos ahora otra vez en diciembre 21 y tenemos tenemos que ganamos la ley de brasil ahí lo pueden ver y la copa libertadores tenemos que otra vez le ganamos al núñez de argentina mejor dicho 2 a 1 en la final de los libertadores ya tenemos a digno con 78 de valoración vale 20 millones de euros y tenemos que metido 12 goles y 11 asistencias para el gremio de brasil en 32 partidos estamos en agosto 22 en este modo carrera con ronaldiño y finalmente ahora sí acabó su carrera con el gremio y ser europa al parís en los siguientes días así es dejamos al gremio puntero hasta ahora en la liga de brasil y tenemos que en la libertadores vamos a ver al final tenemos que bueno ahí lo pueden ver seguimos en cuarta de final frente a river plate aquí tenemos a ronaldiño con 79 de media valor casi 30 millones de euros y metido cuántos goles amigos 11 goles y cuatro asistencias para el gremio en esta mitad de temporada en el 2022 llegamos amigos a la primera campaña de este modo carrera con el parís de ronaldiño y ya lo tenemos con vamos a ver en la plantilla con hasta ahora tenemos para el niño con una relación de que debe estar aquí debe estar 81 de me perdón 81 de valoración y valor 30 millones de euros vamos a contó que le metió metió 7 goles y resistencias en 29 partidos para el niño en su primera campaña con el parís en el 2023 ganamos aquí la liga de francia con el parís y también tenemos que por ejemplo la copa de campeones perdimos creo que en octavo final frente al leipzig lamentablemente así que veremos cómo nos será así en el 2024 segunda campaña amigos de diño con el parís y lo tenemos ahora con una valoración ya de 84 de media vamos a ver cuánto mejoró hasta ahora lo que es el valor lo tenemos ya aquí con 55 millones de valor y cuánto le metió hasta ahora lo que más 3 11 goles y 8 asistencias en 51 partidos amigos así que de repente en la siguiente campaña podría aparecer en candidatos para balón de oro del 2024 ganamos otra vez la liga de francia y veremos también cómo nos fue en la copa en la copa de campeones amigos a ver aquí lo tenemos champions liga al final vamos a ver quedamos fuera en otra vez en cuartos frente a real madrid por goles fuera de casa y tenemos en la copa sudamérica o cupo américa también como dirían oficialmente en brasil por ejemplo tenemos que nos hasta ahora convocados para el equipo no pero bueno así que nos veremos ahora sí amigos en la siguiente temporada llegamos al 2025 te ganamos una liga de francia y veremos también cómo nos fue en la copa de campeones otra vez amigos tenemos que finalmente la ganamos 1 a 0 frente a real madrid también ganamos vamos a ver al juventus también le ganamos al liverpool o perdón al barcelona y también le ganamos al valle leverkusen por 3 a 2 en el global ya tenemos a ronaldinho con 87 de valoración casi que vale 90 millones de euros los tributos me creció más triste esta campaña ahora veremos que metió 32 goles y metió muchas asistencias en 72 partidos en esta temporada finalmente llegó ronaldinho a barcelona en el 26 y veremos también cómo nos fue lo que es el traspasor historial cuánto costó por ejemplo costó 130 millones ronaldinho al barcelona si se lo pueden ver y también bueno básicamente fue el trueque de embele por el niño no así es así que en su primera campaña lamentablemente sigue sin ganar balón de oro ya que el todo lo gana mbappé en este modo carrera pero perdimos lamentablemente la liga santander por un punto frente al atletico madrid perdimos en semifinales frente al atletico madrid por penales 5 a 4 y al final le van a liverpool por 3 a 2 ya tenemos al niño con 89 de valoración vale ya 84 millones de euros y metió cuantos goles vamos a ver hay atributos 32 goles y sesistencias en 52 partidos con el barcelona y llegamos amigos a la copa del mundo 26 en este modo carrera y tenemos que por fin lo convocaron a la selección de brasil vamos a ver lo que es este el equipo hasta ahora a ver liga bueno que tenemos en la fifa world cup en brasil el goleador fue aquí vinicio con siete goles y cinco asistencias y también sale que no al niño pero sale invisible o sea sin nombre lo más seguro que sea porque es el jugador creado del juego no es digamos real no es una leyenda pero bueno para que la cara al niño le pongo para él la primera fila jugador ahí están al niño en brasil y veremos ahora también como nos fue vamos a ver en la copa del mundo 26 vamos a ver en las tablas hasta ahora la world cup de 26 y tenemos que lo ganó brasil 3 a 1 frente a italia y también tenemos que este puesto semifinales corte de final en la holanda a uruguay y así compañeros llegamos amigos al 2027 y hasta ahora seguimos sin ganar un balón de oro con el crack de brasil y otra vez perdimos en la gría santander frente a real y el trigo madrid lamentablemente pero bueno que tenemos ahora también en la copa de campeones y al final tenemos que perdimos frente al psg en finales por cuatro goles a tres así es lamentablemente pero ya tenemos al niño con 92 de valoración de creación más de esta campaña valor 133 millones de euros emitió cuánto volvemos a ver a este atributos 32 goles amigos también transistencias en 53 partidos llegamos amigos al 2028 en este modo carrera con ronaldinho en el barcelona y ahora sí ganamos la liga santander con 114 puntos que tenemos ahora en la copa de campeones vamos a ver champions league y al final le ganamos 1 a 0 al manchester city también ganamos al psg por fin le ganamos también al juventus y también le ganamos amigos a nápoles por tres años global y la pregunta es amigos porque hasta ahora no gana balón de oro ronaldinho yo creo que más que nada que es por mbappé ya que se le van a siempre él todos los años por el potencial que tiene también no pero bueno a ver tenemos a ronaldinho ya con 94 de valoración a esta valor 161 millones de euros aquí tenemos atributos así es y también tenemos que metió 40 goles y 4 asistencias en 58 partidos estamos amigos en la copa américa del 28 y veremos también cómo nos fueron al niño y brasil en este bueno estamos américa también no así es vamos a ver este equipo tenemos en la copa sudamericana o américa está le venimos a brasil y tenemos 34 horas al niño en 6 partidos está el invisible jugador de brasil así es veremos como lo que brasil en la copa sudamérica en las tablas por ejemplo copa sudamérica y al final tenemos que lo ganó argentina 1 a 0 en la final frente a brasil y también bueno le ganamos a ver a uruguay 5 a 1 también a bolivia y así compañero no pero con cero puntos y amigos por fin por fin después de tanto tiempo ronaldinho es el balón de oro del 28 en este modo carrera finalmente lo ganó con 95 de valoración ahí está ronaldinho finalmente ese balón de oro en este modo carrera en la red simulación de su carrera de fifa 20 bueno amigos ahora sí llegamos a la parte final de este vídeo la segunda parte va a ser prácticamente cuando llega al milán hasta el final de su carrera de repente por ahí en el 2036 o 37 y la pregunta del vídeo es amigos cuántos grandes de oro crees que ganaron al niño en esta red simulación a ver puede ser dos o tres o cuatro o cinco de los comentarios si llegamos a dos mil likes me gusta para este vídeo subiremos la segunda parte así que ahora sí me despido un saludo y hasta la próxima adiós thanks guys we're gonna get started with the questions now you ready y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!